Después que se fue, Cris se me quedé Llorando en silencio Por tu amor Desde aquel antes Desde aquel adiós Nunca supe de ni llamar Pues nunca volvió Ahora vivo abandonado En mi soledad Una mala pena que hoy Me hace sufrir Y mi hermoso inmenso Lloro me dejó Su amión La suerte me alemó La bella ilusión Me quedé llorando Y mi corazón Partido en pedazos Muy triste quedó Y sigo llorando Por esa ilusión Con la esperanza de volver A tener su amor Ahora vivo abandonado Por mi soledad Con una amarga pena que hoy Me hace sufrir Que inmenso Mordor Me dejó Su adiós La suerte me Arrebató Tan bella ilusión Me quedé llorando Me quedé llorando Y mi corazón Partido en pedazos Muy triste quedó Y sigo llorando Por esa ilusión Con la esperanza de volver A tener su amor